Recordaros el canal de Vitroner y mi canal, sí, 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 yo sé que muchos ya lo sabéis, pero tengo que ir recordándolo en los vídeos, al menos ahora, al principio, que empezamos con nuestros canales, porque bueno, después de mucho tiempo, pues Vitroner ha decidido tener su propio canal, guay, ahí está subiendo Shinobi Life, Arsenal, y yo por mi lado, pues también tengo Noanji, que estoy subiendo Adopt Me, Overlook Bay, y cosas bien guapas de rato. Tenemos varios canales muy molones, porque salgo yo, sí, mira, suscríbete y serás del Team Noanji, un guerrero o guerrera poderoso y atronador. Hola, soy Noanji y estamos aquí en Roblox, concretamente hoy, por fin, con el evento Roblox Battles, pero además lo bueno es que este evento, a diferencia de otros, ejem, ejem, sí que tiene premios gratis. De hecho, hay un montón de premios que se pueden conseguir y que Vitroner os lo ha explicado en el vídeo que hemos publicado hace un rato, así que os invito a que os paséis para ese vídeo y así sabréis cómo conseguirlo todo. Pero en el vídeo de ahora, esto no es una noticia, estos son dos premios que se pueden conseguir ahora mismo, que ya están disponibles en el catálogo. Mira, os los dejo por aquí. Por un lado tenemos este arco tan molón, que yo creo que tiene un diseño y una cosa que puede quedar súper guapa en nuestro avatar. Y luego tenemos esta pedazo de mochila. Yo creo que esta la voy a llevar, pero una temporada, porque me mola mucho. Claro que... Bueno, no, sí, sí, yo creo que lo puedo combinar. Lo que es mi avatar, a ver cómo le queda la faldita, porque siempre se me sube por encima de los ítems. Pero bueno, eso y no, eso ya sé que nos importa, que es más cosa mía. Así que vamos a lo importante. Estaréis preguntándoos cómo conseguimos estos dos ítems tan guapos, ¿no, Noanji? Pues aquí abajo, en la descripción del vídeo, y lo voy a dejar al principio de todo, porque si no, mucha gente no lo ve. Y también, en el comentario fijado, voy a dejaros las instrucciones, los links, para conseguir estos ítems. Importante, escucharme bien, escucharme, porque luego todos son comentarios que yo me los leo uno por uno. Cuando sacamos las cosas así de rápido, que a veces Roblox ni siquiera lo ha enunciado oficialmente, a veces se ponen, se quitan, se vuelven a poner unos minutos, se vuelven a quitar. En el momento en que yo estoy subiendo el vídeo, los dos ítems se pueden canjear, se pueden conseguir. Entonces, si por lo que sea, Roblox ha puesto o ha quitado alguno de los dos, yo os estaré avisando en el comentario fijado y en la descripción. Así que muy, muy, muy atentos, porque allí lo tendréis todo. Y nada más, vídeo rapidito para todos los guerreros y los cazadores de eventos y seguimos con más. Si os ha gustado el vídeo, dadme un poderoso like de esos que me gustan a mí, suscribiros para no perderos nada en nuestro canal y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!